¿Qué es el agresor? Agresor sufrió abuso de niño chihuahua, el joven de 25 años identificado como Juan Manuel N. fue vinculado a proceso por el secuestro, violación y asesinato de la pequeña Camila, de 7 años. El imputado privó de la libertad a la menor, a bordo de su automóvil con el que trabajaba como chofer en la plataforma de Uber, el pasado miércoles 24 de octubre. De acuerdo con las indagatorias, el presunto asesino abusó de Camila mientras la videogrababa para después compartir el vídeo con una red de pedófilos. Una vez que cometió el acto, estranguló a la menor con un cordón de zapatos, y abandonó su cuerpo a las afueras de Chihuahua. En sus más recientes declaraciones, el presunto agresor confesó que cometió el crimen porque cuando era niño, dos personas abusaron de él sexualmente. Según sus palabras, replicó en Camila lo que alguien más había hecho con él cuando era menor de edad. De acuerdo con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el crimen contra la pequeña niña fue hecho por alguien que no tiene respeto por la humanidad. Según la herramienta para valorar el grado de psicopatía, creada por Michael Stone, doctor especializado en psiquiatría forense de la Universidad de Columbia, el actuar del homicida de Camila se encuentra en una escala de la maldad de 17, el más alto es de 22. Los delitos que le imputa la Fiscalía de Chihuahua son, desaparición forzada de personas por particulares, trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, homicidio agravado y calificado, y violación agravada. El juez le impuso a Juan Manuel en prisión preventiva de un año, y fue trasladado al Centro de Readaptación Social Número 1, La Silla Rota. ¡Suscríbete al canal!